Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Abuelita, me perdí en el bosque. Nuestra habitual sección destinada a impartir instrucciones para aquellos que se pierden en el bosque, sepan qué hacer. Es fácil perderse en el bosque. Es fácil perderse en el bosque, fácil y peligroso. Y si está por caer la noche, mucho peor. Hasta el más experimentado senderista puede sentir miedo si se encuentra en medio de la espesura y no entiende dónde está. ¿Es lo mismo no entender dónde uno está que no saber de dónde uno está? No. No, no es lo mismo. No entender de dónde uno está se refiere a preguntar uno y que le respondan en otro idioma. Claro. Un japonés, por ejemplo. Bien. Por eso es muy importante seguir unas reglas básicas para no perderse. Debes tener en cuenta esto. No debes hacerlo solo o sola. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que no debes hacer solo? Perderte en el bosque. Bueno, trata de perderte con un batallón de infantería. Acá dice, siempre es bueno ir bien acompañado para que si te ocurriera algo, tengas a alguien que te pueda ayudar. Por ejemplo, un batallón de infantería. Si decides caminar por tu cuenta, es importante que tu familia o amigos sepan lo que planificas hacer. Y si lo vas a hacer en un bosque estatal, te reportes con los guardabosques. Claro. Si usted va a hacer algo en un bosque o entre los yuyos, por ejemplo. No, no, señor. Usted va a hacer algo entre los yuyos. Entonces tiene que informarlo a la autoridad policial. Miren, discúlpeme, voy a hacer esto y aquello. No dice así. O lo de más allá, en el bosque o entre los yuyos o en el monte. No, eso para... Voy a cosechar té en el monte. Para los casos de senderismo. Usted dice, voy a ir de aquí... ¿Qué es el senderismo? Es el caminar con un rumbo difuso con fines... De lucro. No. Con fines de locro. De no traslación per se. Siempre debe llevar bastante agua. Por ejemplo, seis bidones de agua. No, bastante, no mucho. Bastante agua y no podés caminar. No mucho. 40 litros de agua, no. Por ahí pasa quizás por una zona que puede beber agua de una cascada, por ejemplo. Bueno, sí. Bueno, entonces ahí aprovecha... Y bebe esa agua de la cascada. Pero no está medio podridita el agua de las cascadas. No, pero hay en bosque. Mire si viene contaminada, porque a lo mejor río arriba hay una fábrica de mercurio. Una fábrica de, ¿cómo se llama? De termómetros. Y ahí el mercurio que le sobra lo tiran al río. No, lo tiran. Se toma agua y se envenena. Bueno, tiene más... ¿Chao qué? Estoy saludando a una persona que sale. No, le digo, ¿cómo se va a envenenar? En general esas aguas... Bueno, no hay cuerdas. Yo no le tomo agua de la cascada. O sea, no, no le tomo. ¿Usted sabe poner las manos en cuenco? Sí, así. Para tomar, pero ¿y no se le escapa el agua? Se me escapa toda. Bueno, entonces no sabe. Porque tengo los dedos muy separados. Sí, por eso le he preguntado. Tengo los espacios interdactilares con mucho espacio. Sí. ¿Sabe lo que es el espacio? Lo que hay entre una cosa y otra. Y otra. Bien. Entre las recomendaciones que hacen los expertos está esta que le acabo de decir, ¿no? Pero nunca te apartes de los senderos. Bueno, pero por ahí no hay senderos en el bosque. En algunos no. El Dante, por ejemplo, habla... Ahí está. El Dante habla de un bosque sin sendero. El bosque en el que se pierde, por el que está caminando Dante, en el meso del camino de la Vita, justo en medio del camino de la Vita, y donde encuentra aquella entrada del infierno, es un bosque sin sendero. Ahí se ha perdido. Entonces, no te apartes de los senderos. Bueno, y si no hay senderos, ¿de qué sendero no me aparto, señor? Además, a veces el sendero, usted lo empieza a desandar, por llamarle de alguna manera, y de pronto se vuelve un poco difuso, como el camino de cintura. Claro. Y no sabe si... Bueno, usted tiene que cambiar el rumbo e ir hacia donde el sendero va mejorando, no donde va empeorando. Pero a veces... Es una mala señal que el asfalto se convierte... Primero, que desaparezca la raya pintada. Esa es la primera señal. La segunda señal se hace más estrecho. Tercera, el asfalto da paso al mejorado, y el mejorado a la tierra, y la tierra a la huella, y... Y... Vamos para el otro lado. Acá dice... Tienes que estar pendiente a los rótulos, y si no puedes recordar los nombres, anótalos. Sí. Yo no puedo, por ejemplo, no puedo recordar los nombres y los anoto. Los nombres de mis amigos, de mis novias... Muchas veces estoy saliendo con alguien, y me olvido el nombre. Pero eso es un... ¿Cómo se va a olvidar? Y me olvido el nombre, se me escapa. Bueno, bueno. Además... Sí, sí. Igual estos son otros nombres, se refiere a otros... No, no, se refiere a esto. Si no puedes recordar los nombres, anótalo. Y yo anoto, entonces. ¿Cómo te llamás cuando conozco a una persona? Fulana. Muy bien. Pero adelante de esa... Esta libreta, sí, cuando la conozco, la anoto. Y después, cada vez que le quiero decir algo, por ejemplo, le digo... El brillo de tu pelo hace brotar de mi corazón sentimientos poéticos, coma. Fulana. Claro, es decir, de ahí saco la libreta... No, señor. Fulana. Pero es un... ¿Y qué prefieres? ¿Que le tengas que preguntar cuál es tu nombre a cada momento? Es desagradable. No, pero no le pregunto. Hay momentos de una gran intimidad en que... Quiero pronunciar tu nombre. No, pero... Oh, fulana. Pero le he puesto... ¿Cómo era que te llamabas? Puede prescindir del nombre, señor. Ah, bueno, qué sé yo. Pero hay que anotar los nombres, ¿eh? Sí, este... ¿Cómo era eso? Fulano. Fulano. Dice, si estás caminando por un bosque que no es un parque nacional... Claro. Ah, bueno, entonces... Deja marcas en las piedras y en los árboles como Hansel y Gretel. Claro. Arroja pedruscos, ¿eh? O migas de pan. No, migas de pan no conviene... Se la comen. Se la comen. ¿Quiénes? Los guardabosques. No, los guardabosques no. Vienen los guardabosques y se la comen. Los pájaros. A mí me dijeron que los guardabosques... No, señor. Se la comen. No, no, no. Es por ahí la miga. Es un rastro más. Come muchas migas o amigas, no sé. Para el regreso. Yo siempre voy arrojando migas de pan en cualquier lado que voy para después poder regresar. Bueno, pero... ¿Cuántos migas de pan tiene que... Tiene que cargar con panes? Bueno, eso llegó. 20 bidones de agua y 20 kilo de pan. Es difícil trasladarse. Si ya te perdiste... No hay nada que hacer. Lo primero que tienes que hacer es mantener la calma. Estoy harto de mantener la calma. Siempre mantiene la calma. Ayer era porque había una erupción volcánica. Sí, en cada informe es que mantenga la calma. ¿Qué quedamos? Siempre tengo que hacer lo mismo, sea que entre en erupción un volcán o que me pierda. No. Trata de recordar el camino por donde llegaste. ¿Para qué? Si ya rojés, ¡pam! Si ya está oscuro, permanece en el mismo lugar. Para que no te vayas a lastimar en la oscuridad. Sí. Mirá que te caes en un pozo. Y bueno, sí, le puede pasar. Además, lo que sucede es que en estos bosques que es tan fácil perderse... ¿Por qué es tan fácil perderse? Quiere decir que hubo gente que ya se perdió. Si no, ¿de qué estamos hablando? No, ¿por qué? Justamente por ahí no hubo nadie que se perdió y eso hace que sea más fácil perderse. No, bueno, pero no hay una estadística. Si se perdieron, ya hay un patrón de conducta. Bueno, pero llevaron migas de panes tiradas y usted va tirando migas de pan y de pronto se encuentra con una miga de pan que está más adelante. Claro. ¿Y sabe qué? Migas de pan que han arrojado otros. 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 Equivocadamente. Yo, por suerte, conozco el pan de la panadería que yo compro. Usted reconoce a sus migas. Reconozco el Marroco de la Segunda San Lorenzo. Bueno, también hay que permanecer en el mismo lugar porque de noche los alambrados, por ejemplo, hay un alambre de púa. Se va a decir que hay un alambre de púa en medio de la selva. No sé, señor. En un bosque. En un bosque. Bueno. Sí, puede haber. Se queda enganchado y puede resultar muy perjudicado. Si está cerca de un cuerpo de agua, ¿qué es un cuerpo de agua? Un río. Sí. Recuerda que todos fluyen hacia la costa por si quieres seguirlo. Bueno, claro, pero esto es en la provincia de Mendoza. Sí, claro. Y hasta que llegue al Atlántico... Tiene un trayecto... Tengo un trayecto de al menos mil kilómetros. Dice, si quieres orientarte para saber dónde está el norte. ¿Para qué quiero saber dónde está el norte? ¡Por curiosidad! ¡Claro! Por curiosidad antropológica. Ahora, recuerda que el sol se pone por el este. Nene, el sol se pone por el este y se saca por el oeste. No, no, no se saca. Ahora, ¿por qué el norte? También si quieres saber dónde queda el oeste... Bueno, porque sabiendo un punto cardinal ya los conoces todos. Claro. No es que vienen mezclados. Bien. Dice, también puedes buscar musgo. ¿Para qué? Por lo general, este... ¿Cuál? Este. Crece orientado hacia el norte. No. En realidad, esto está escrito en el hemisferio norte. En realidad, el musgo crece orientado hacia el sur, que es el más sombrío y húmedo. Así que cuidado. Busca telas de araña. Sí, ¿para qué? Busca vida animal. No, busca vida animal. Ah, no. Busca vida animal. Busca vida animal. Búscate las de araña porque tienden a aparecer en el lado norte de los árboles. Mirá las arañas. Qué conocimiento, ¿eh? Qué asombroso que es. La araña es más sabia que un cristiano. No, no sé si... Y no te traiciona. Ahora, ¿eso vale también para los dos hemisferios? ¿También? En los dos hemisferios no te traiciona. No, no, lo de la araña y el norte. No, la araña acabo de cambiar. Acá es al revés. La araña aparece aquí en el hemisferio sur, en el lado norte, el lado más soleado, ¿no? Del mismo modo, puedes situar un palo en el suelo. Sí. Para ello habrás tenido que llevar un palo de tu casa. No, pero puede... Porque si en el bosque no hay un palo. Hay palo. ¿Qué clase de bosque es este? Está lleno de palos. Que no hay un miserable palo. No, pero usted va agarrando palos y los va clavando. Agarra, clavar, clavar. ¿Para qué los quiere clavar? Y va haciendo todo el sendero. No, no es para eso. Acá dice, marca la sombra del palo. Espera un poco y marca el lugar donde está luego. Sí. La línea que va entre estos dos puntos va aproximadamente de este a oeste. Oh, mire. A continuación, puedes ver dónde está el norte. Bueno. Y todo así. Bueno, parece... Ahora, ten cuidado, ¿eh? Porque también puedes fabricar una brújula. ¿Cómo se fabrica? Puedes convertir un alfiler en un imán frotando la aguja con otro imán. Claro, eso implica que además hay que llevar agujas e imanes. Sí. Si hay algo que uno no lleva encima son imán... Sí, particularmente cuando decide perderse en una espesura. Sí, sí, es raro. El principal peligro en el bosque son las fieras. Y sí, porque puede... Hay osos en algunos bosques. No por acá. ¿Ocho fieras? Osos. Ah, osos. En bosques del Canadá, por ejemplo. Ah, sí, sí. Por eso yo no voy al Canadá. Bueno. Hay muchos bosques en Canadá. Sí, casi no hay otra cosa. Bueno. Y usted está ahí, se pierde mientras estás buscando los imanes, las agujas, los bidones de agua. Aparece el oso. ¿Qué hace usted? ¿Y ahí qué hace? No se hace el oso. No. Trata de enfrentarlo. Sí, al oso hay que enfrentarlo, le hemos dicho, creo. Al oso hay que enfrentarlo, sí. Sí, sí. Enfrentarlo. Si el oso se da cuenta que le tenés miedo, es peor. Bueno, es peor, pero... Sí, sí. Es difícil. Esos son los animales domésticos. No es doméstico los... Fieras, todo animal. Todo animal, cuando ve que a uno le tiene miedo, se agranda. Son como ciertos equipos de fútbol. Sí, eso dicen. De la buena. Los tipos son de la buena. Entonces, un perro, por ejemplo, se da cuenta que... Que le tiene miedo, y ya empieza... Ah, qué sé yo, que te muero, que te corro, que te... Qué sé yo, ¿no? El oso. Se da cuenta que le mira... Eh, qué... No, no le dicen si el oso... El oso... Cualquier animal, viste. Y se sienten agredidos. ¿Por qué? Porque son también, como muchos equipos de fútbol. Sí. Que todos son como equipos de fútbol. Son quisquillosos, que no los pueden tocar. ¿Qué me andás mirando? No, pero el oso no le dice así. Lo que pasa es que el oso es difícil frente a un oso... Sí. Eh... Notar que uno no tiene miedo. O sea, fingir que no tiene miedo. Ahora, yo, por ejemplo, no conozco el significado de la palabra miedo. Pero, ¿qué? ¿Usted no es miedoso? No, no. No conozco el significado de la palabra miedo. Ah, bueno, pero señor... Soy solamente burro. El miedo es el pánico, el terror. Ah, ahora sí. Eh, bueno. No le digo. Este... Es muy difícil, quiere decir usted, no tener miedo. Eh, claro. Es muy difícil fingir que uno no tiene miedo. ¿Ah, cómo se finge que uno no tiene miedo? Usted está aterrado. Usted está aterrado frente a un oso. Frente a un oso. Oh, frente a cualquiera. Bueno, pero sobre todo frente a un oso. A mí me dijeron que cuando una mujer descubre que uno le tiene miedo... Sí. Por ejemplo, uno se va a declarar a una dama, ¿no es cierto? Entra en un bailongo, ve en un rincón ahí a una que le gustó, y dice, bueno, lo voy a decir. Sí. Yo hago así. Bueno, pero no... Yo me declaro enseguida. Lo veo mirar desde que te vi, hace exactamente 30 segundos. Bueno, no, pero no es así. Sentir que había algo que nos unía, que eso... Pero tengo miedo. Y es lo que... Al rechazo. Y bueno, sí, puede ser. Entonces, el desprecio, o como estoy tan enamorado. Porque la verdad que me enamoré. ¿Pero en 30 segundos? Sí, porque es el famoso amor en 30 segundos. Bueno, entonces me acerco y le digo, vistes, o sea... No, no, señor. Vistes, o sea, es una buena introducción. Y la mira, entonces, lo ve temblando a uno, sudando un poco. A mí me sudan las mismas. Las... Las manos. Y se da cuenta que uno le tiene miedo. Entonces, se agranda y empieza a tratarlo a uno con sordina. ¿Pero por qué? Claro, con sordina. Ja, ja, dice... Bueno, no le gusta. A usted no le... O sea, ella no le... Claro, dice... Le dice... Río me del caballero y de su gran cobardía. ¿Por qué le dice así? Tener la dama en el bosque y catarle cortesía. Vuelta, vuelta, mi señora, que una cosa se me olvida. Y ella dice... Hija, soy del rey de Francia y la reina Constantina. Y el hombre que a mí llegara muy caro le costaría. Ese es el romance de la hija del rey de Francia. Bueno, a mí me pasan cosas así en todos los bolitos. ¿Y cómo hago entonces para... Para que no se note que estoy aterrado? Soy grosero. Claro, sí, en general. Entonces, esa es la mejor manera. La grosería en el hombre especialmente. En el hombre machista. O sea, en el hombre miserable. Es la grosería. Claro. Entonces vos frente al oso, empezás a decir... ¿Qué hace de oso peludo? No, no. ¿Cómo le va a decir así? Lo agrede. Igual al oso no le importa. Esa agresión no le importa. No, yo no digo que le importe o no le importe. Pero tapa el miedo. Sí. Uno cuando más miserable es, cuanto más canalla es, cuanto más canallesco es, menos se le nota el miedo. Bueno, sí, menos se le... Es decir, ¿qué actitud canallesca puede uno asumir frente a un oso? No es fácil. No, no es fácil elegir una actitud canallesca. En cambio, ser canalla con una mujer es fácil. Por eso hay más machistas que cazadores de oso. Bueno, no, señor, también. Hay más situaciones galantes frente a la mujer. Ante una mujer que ante un oso. Ante un oso. Cada uno, en ese sentido, en este programa, somos muy abiertos. No, yo le digo... Usted, señor, no importa. Sí. Pero al oso, usted, por ejemplo, lo tiene que azotar. Pero no, ese es el oso. No, usted lo tiene que superar. En eso, ¿cómo lo voy a superar? El tiempo está todo el día con eso. Y bueno, sí, está así. Y yo es la primera vez. Y es así. Salvo que uno se entrena a la noche. ¡Aaah! Es el oso. Sí, se tiene que parar. Bueno, usted ya está parado. Porque el oso se para en dos patas. En dos patas, sí. Pero uno ya viene. A lo mejor es que uno se ponga en cuatro patas. Claro. Yo me pongo así en cuatro patas. Y le hago al oso. No, porque el oso interpreta... Si usted se pone en cuatro patas, el oso interpreta... Sí, que es una actitud de sinisión. Sí, lo que cualquiera interpreta en cuatro patas. A mí me echaron de muchos bailes, ¿eh? Y yo huí en cuatro patas de uno de ellos. Mientras huía, grita... ¡Me discriminan! ¡Me discriminan! ¡Aaah! Escucha, escucha. No, usted sabe... ¿Cómo te discriminan en los bosques? A mí me han dicho que todas las especies mamíferas... Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Por ejemplo, su hermana. No, bueno, y la suya. Sí. Todas las especies mamíferas interpretan el bajar la cabeza como un acto de sumisión. Cualquier especie. Ah, sí. Entonces usted está frente a un oso. Si baja la cabeza... Chao. Listo. Lo mismo si usted ve que la fiera en cuestión baja la cabeza. Quiere decir que usted ya ganó. Ya ganó. ¿Y hay que seguirla cuando uno ya ganó? No, no hay que seguirla. No vale. Porque hay gente que ve que cuando, viste, cuando ganaron, empieza... ¡Ah! ¿Ves cómo gane la cabeza? No, eh. Y se empiezan a hacer los guapos y se ponen en guardia. Y todo. No, eso lo envalentona el otro. Entonces el oso dice, momento. Sí, y este es un hijo. Bueno, mire, lamentablemente nos vamos a tener que ir porque ya está. Uy, pero qué suerte. Qué suerte. Estaba perdido en este bosque y justo me lo encuentra usted, señor Lobo. Dígame, para ir hasta la casa de mi abuela, ¿qué me conviene agarrar? Muchas gracias. Pausa. Aplausos.